Uno de nosotros, este barrio fino, un tipo muy real Nos jugó una apuesta que ni te miremos, que te va a robar El otro es medio loco, con 20 tatuajes y ese es su indecalle Y es un Lamborghini con labios salvajes, quiere impresionarte El tercero es un poeta, trae cerebrales, brilla como el sol El chico de las poesías, atentamente tu servidor Bella y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Bella y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama, ah, tratarte como una dama, ah Nosotros tenemos la fama, ah, pero a mí nadie me gana Escúchame, Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago travesura, mami, hasta el amanecer Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer Con quien te vas, tengo la curiosidad Dime si soy yo, dame la oportunidad Yo seré un loquito, pero puedo amarte Dime mamacita, porque quiero llevarte Ella y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Si tú dejas que te invites, te doy lo que necesites Tenemos el buen común y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique, no te me desubiques Si quieres una película, mami, yo tengo tique Si estás enfermita, te doy mi Robitucín Conviértete en mi rusa, pónteme en media putín Ni que huela como Finney, Romeo o el Pachata aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby, yo sé que está difícil la decisión Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción Yo sé que será mía, cuando tiro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja te gana la lotería Ella y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Oye, Vina, son of the hitmakers in the building En el ICK, golden combination ¡Gracias! 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 ¡Gracias!